¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a este su espacio Zona de Flash, el lugar que te da a conocer las mejores informaciones del entretenimiento. En esta oportunidad, visitando las instalaciones de Oasis Televisión, se encuentra nada más y nada menos que el ex-salzerín Ángel Láez, quien se encuentra promocionando su más reciente material discográfico y además realizando una gira por los diversos medios de comunicación social. Coméntanos Ángel cómo ha sido esa experiencia y cómo te han tratado los diversos medios de comunicación de la zona norte del estado de Anzuategui. Así es, bueno, primero que nada súper contento de estar aquí en el estado de Anzuategui y gracias por el espacio aquí en Zona de Flash. Muy emocionado, yo pienso que estos dos días que hemos tenido promoción aquí en el estado de Anzuategui entre Barcelona, Puerto de la Cruz, ha sido un arduo trabajo pero que ha dado buenos resultados la gente y todos los medios de comunicación, en estos casos también las radiales, han tenido una buena aceptación con el tema nuevo que se titula Eterna Confusión y esto es lo que estamos realizando. De hecho, de aquí vamos a seguir por todo el oriente del país, vamos a seguir a Maturín, Puerto Raza, Ciudad Bolívar, Cumaná y de gira de promoción, lo que es interactuando más de cerca con cada medio de comunicación de esos estados. Coméntanos un poquito de qué se trata de ese tema Eterna Confusión que tiene tan pegado a todas tus fanáticas. Sí, bueno, mira, este es un tema bastante romántico, le sigo cantando el género salsero que es lo que más me gusta, me siento súper cómodo interpretando salsa, aunque se le hizo una versión balada para tener como que apariencia y sonar en esas emisoras que no son de corte tropical y ponen puros temas románticos, entonces hicimos esa versión balada. Es un sumamente amoroso, le canto el amor, yo creo que todos vivimos en una confusión cuando estamos enamorados, que si no sabemos, que si estamos, que si no estamos, que si lo dejamos y no lo dejamos, entonces pienso que el amor es una eterna confusión y bueno, la gente se va a sentir muy identificada con el tema. Coméntanos ahora un poquito acerca de esos temas musicales que han pegado también en las radios a nivel nacional. Sí, bueno, mira, este, anteriormente trabajamos en lo que fue No Tengas Miedo, mi primer tema promocional que tuvo una gran aceptación. Sí, sí, tuvo una gran aceptación a nivel nacional e internacional, después trabajamos en lo que fue Enseñame Quererte, que guau, ese fue el tema que, bueno, el tema, es el tema punta de lanza de mi primera producción discográfica. El tema es que te catapultó a la fama, digámoslo así. Sí, es el tema que, de hecho, Estados Unidos hizo un esfuerzo súper grande, se inscribió en los billboards, estamos sonando en todas las emisoras latinas de Estados Unidos, estamos sonando en Perú, estamos haciendo también un trabajo bastante fuerte a nivel internacional, y eso es lo que más me garantiza la disquera, que no es nada más quedarnos aquí en Venezuela, sino traspasar fronteras con nuestro mensaje musical. Estoy muy feliz, me siento un joven muy afortunado, haciendo lo que me gusta, con mucha responsabilidad, mucha madurez, y bueno, agradecido de todo el apoyo de Venezuela y de todos los medios de comunicación. Ahora, coméntanos, estarás realizando giras a nivel nacional, internacional, ¿qué planes y qué proyectos tienes a futuro? Sí, bueno, mira, ahorita culmino esta gira de promoción aquí a Oriente el 29 de este mes, el 29 de abril, el 30, y primero tengo dos compromisos en lo que es allá en la capital, en Caracas y La Guaira, salgo el lunes 3 para Estados Unidos, gracias a Dios las cosas se vienen dando de muy buena manera allá en los Estados Unidos, voy a cumplir unos compromisos de promoción en unas emisoras, de hecho voy a visitar dos muy importantes, el que es Sol en Miami y La Mega en Nueva York, y voy a estar en unos compromisos ya, eventos pequeños, pero lo importante es que vamos a tener presencia en ese mercado tan importante, que es muy importante para mí. El 14 de mayo estoy viajando después a Perú, que el tema está sonando muy bien, gracias a Dios, me siento súper contento, porque el año pasado para mí fue un año de mucha siembra, un año donde empezamos a trabajar, empecé de cero, voy a no tener respaldo del nombre de la agrupación, fui trabajando tema a tema, haciendo promoción en toda Venezuela, visitando otros países haciendo promoción, y bueno, gracias a Dios este año ya es diferente, ya este año la gente sabe quién es Ángel Láez, están llamando para que Ángel vaya, esté, interactúe de cerca con todo el público, y eso me tiene con gran felicidad. Ahora, coméntale un poquito a nuestros televidentes, cómo ha sido o cómo fue la experiencia de estar en la agrupación Salserín, una agrupación bien conocida, te pegó en algún momento alejarte de ellos a trabajar como grupo, porque sabemos que es bien difícil a veces trabajar como solista, y se hace bien difícil lanzarse a este mercado musical que es tan competitivo, coméntanos un poquito de eso. Sí, bueno, mira, primero que nada, pienso que es una experiencia única, que voy a traer la oportunidad de contarle a mis hijos, y a mi descendencia, que pertenecía a una agrupación con tanto renombre, a nivel nacional e internacional, que allí me inicié y di mis primeros pasos. Obviamente, para mí fue bastante difícil alejarme de la agrupación, primero por las amistades que estuve dentro de ella, todas las vivencias que tuve la oportunidad de tener dentro de esa agrupación, pero ya yo sabía que se acercaba el tiempo, el momento de salir, como todos saben, la agrupación es juvenil infantil, ya yo estaba acercándome a la edad, y bueno, este era un cambio para mejor, lo asumí con la mayor de la responsabilidad, y mucho cariño, y gracias a Dios, todo ha sido bien, ya hoy lo recuerdo como una gran vivencia, en ese momento tal vez tenía algo de nostalgia, pero ya no... ¿Aún hoy siguen siendo amigos? Sí, sí, obviamente, somos grandes amigos, de hecho, mantenemos el contacto, lo que es Lionel, Cisco, Ian Marcos, y los nuevos integrantes, tuve la oportunidad de conocerlos, son chicos que de verdad son muy talentosos, y bueno, ojalá ellos continúen en este mundo artístico, si tienen la suerte, yo pienso que hoy en día yo me considero muy afortunado, y bueno, yo estoy aprovechando esta oportunidad que estoy viviendo. Bueno, Ángel Láez, no se puede ir de nuestra zona de Flash sin interpretarnos un pedacito de ese tema que ha sonado tanto en las emisoras de nuestro país, enséñame a quererte, por favor. Con mucho cariño, antes de despedirme y cantar, agradecido contigo por el espacio, gracias a la zona de Flash por darme esta oportunidad de llegar a toda la gente acá de Estado de Suátegui, a Bases Televisión, y bueno, el tema dice así, si tú me enseñaras a quererte, pienso que yo cambiaría todo lo que he hecho para demostrarte que ahora estás primero, voy a decirte quiero, pide lo que quieras que no hay imposibles, esta noche tú verás que el cielo existe para demostrarte que somos felices, voy a decirte quiero, Bueno amigos, este fue Ángela, es ex Salcerín, quien visitaba las instalaciones de nuestro canal, gracias por ver y estar en sintonía de nuestro espacio, zona de Flash.